Es el estilo de la mejor orquesta, Nueva Onda Perú Y así nos canta el santiaguero más santiaguero, Paulino, Paulino de los Andes Baila, coxa y toma tu cervecita, aprovecha Vengo padeciendo mal y corable, poco a poquito me está matando Siento que mi vida se va acabando, el dolor que llivo no soporto más Vengo padeciendo mal y corable, poco a poquito me está matando Siento que mi vida se va acabando, el dolor que llivo no soporto más Llorarás cuando yo me muera, sorrirás cuando ya no me ves Llamándome en nombre día y noche, pero ya nunca podré escucharte Llorarás cuando yo me muera, sorrirás cuando ya no me ves Llamándome en nombre día y noche, pero ya nunca podré escucharte Llorarás y mirás a mi alma Así, pon al auto y rubí unco Aquí bailamos, aquí gozamos, cuando canta Paulino de los Andes ¡Esa vueltecita! Vengo padeciendo mal y corable, poco a poquito me está matando Siento que mi vida se va acabando, el dolor que llivo no soporto más Vengo padeciendo mal y corable, poco a poquito me está matando Siento que mi vida se va acabando, el dolor que llivo no soporto más Llorarás cuando yo me muera, sorrirás cuando ya no me ves Llamándome en nombre día y noche, pero ya nunca podré escucharte Llorarás cuando yo me muera, sorrirás cuando ya no me ves Llamándome en nombre día y noche, pero ya nunca podré escucharte ¡Qué linda parejita! ¡Y cómo bailan! ¡Dilon Cristóbal y esposa! ¡Maria Angélica Oacachi! ¡Bono! ¡Qué triste es la vida! Al saber de mis hijos, no tendrán con celos de su padre ¡Ay Dios mío, te lo pido! No me llevas tan pronto, ellos me necesitan, te lo ruego ¡Qué triste es la vida! Al saber de mis hijos, no tendrán con celos de su padre ¡Ay Dios mío, te lo pido! No me llevas tan pronto, ellos me necesitan, te lo ruego ¡Ay, ta, 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 shantita, ay, ta, shantita! ¡Sólo tú sabes! ¡Ay, mi! ¡Vamos! ¡Fidel Flores, jefosa! ¡Mercedes Arias! ¡Ahora es cuanto! ¡Pero salud, salud!